Dímelo Jackson Beat y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Primetime con la Prima aquí en lo que es tu canal musical. Y seguimos desarrollando talento de nuestra hermosa comunidad. Quiero aguantar un momentito esta introducción y dejarles saber que si eres ama de casa pero tienes tu propio negocio, te invito a que te comuniques a tu canal musical para que vengas y te hagamos una entrevista como la que le vamos a hacer hoy a esta hermosa emprendedora que vive en nuestra comunidad de Jacksonville. Si eres artista, si tienes algún tipo de talento que gustaría introducir a nuestra comunidad, aquí en tu canal musical te damos la bienvenida para que puedas desarrollarte como persona y junto a tu negocio. Hoy, en el día de hoy, hoy me traigo a una persona que llega muy poco aquí en Jacksonville pero viene con un ánimo increíble de desarrollarse como empresaria y ser una emprendedora aquí en nuestra comunidad de Jacksonville. Jacksonville. Y como saben que me encanta estar ahí en el apogeo, mujeres hay poder, ¿verdad? Que sí, buenos hombres también son bienvenidos. Pero me emociono más cuando es una mujer porque soy mujer, ¿verdad? Obvio. Y de verdad que sé lo difícil que es ser mujer, ser madre, ser soltera, tener trabajo, tener hijos y tener tantas cosas encima y aún así tener la fuerza para salir hacia adelante, eso merece todos los aplausos del mundo. Así que si tú estás sola, no piensas que estás sola porque queremos invitarte a un emprendimiento de mujeres. Únete y conéctate al movimiento que te prometo que no te vas a arrepentir. Y no me demoro más en introducir a esta mujer que se llama Sonia. Y Sonia está hoy con nosotros en tu canal musical para poder presentarle a nuestra hermosa comunidad lo que trae Sonia aquí a Jacksonville, Florida, que voy a comenzar con que trae un sabor riquísimo. Sonia, ¿cómo estás en el día de hoy? Hola, buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Qué chévere, Sonia. Sonia, gracias por venir al programa en el día de hoy. Me siento dichosa en tenerte. Gracias por invitarnos y tenernos en cuenta las emprendedoras aquí en Jacksonville. Claro que sí, con un honor, de verdad que lo hago, con un gusto, Sonia. Sonia, cuéntale al público de Jacksonville cuánto tiempo llevas acá en Jacksonville. Aproximadamente año y medio de llegar de Venezuela. ¡Uy! Entonces, Sonia, eres venezolana. Soy venezolana de frontera. Ahí nos corre la sangre colombiana y venezolana porque estamos ahí. ¡Ah! ¡Qué chévere! Mira, nunca había escuchado esa, está chula. Sí, somos colombos venezolanos, somos fronterizos y de hecho tenemos la misma cultura. Ya, listo, casi la misma bandera. Sí, es que somos hermanos. Los mismos colores, lo único que una tiene estrellas y una no. Sí, y somos hermanos, tenemos familias como es ahí mismo, somos uno solo. Y los buricuas también, y los mexicanos, y los salvadoreños, todos somos familia. Toda la familia hispana en este país somos familia, porque nos tenemos que apoyar. Es la única manera de nosotros, la minoría, poder llegar a hacer algo aquí en este país, que es un hermoso país que nos da las oportunidades a todos de salir adelante. Así le llaman, el país de las oportunidades. Pero si no las buscas o no trabajas para ellas, no las vas a obtener, ¿verdad que sí? Sí. No es tan fácil, hay las oportunidades, pero hay que trabajarlas y duro. Y hablando de apoyo, Sonia, ¿quiénes te están apoyando para tú poder crear tu negocio? Bueno, principalmente comencé en casa con mis hijos. Mis hijos me ayudaron, mamá, esto, usted tiene, le gusta la cocina, y usted ponga ese amor que le pone a la cocina a florecer, a que todos conozcan su sabor, su sazón. Y así comencé en la casa, y poco a poco, y ofreciendo a los amigos, a los amigos de los hijos. La mejor promoción de la vida, la boca. Mira, tengo aquí, hey, mira, tengo acá la mejor promoción. Sí, y después como yo... Dile al público lo que comenzaste a crear con tus manos. Nosotros, bueno, comencé, mi tradición o la tradición en Venezuela es empanadas, pasteles y tequeños. Esa es lo que comenzamos nosotros a realizar en la casa. Empanadas, pasteles y tequeños. Y tequeños, sí. Y así, esto, dimos a conocernos, y bueno, poco a poco gustó, gustó el sabor, gustó el amor, gustó el cariño que le ponemos a cada cosa que hacemos, y pues eso floreció. Y como le digo, el apoyo de las emprendedoras, porque hace un año, Kenny, la de emprendedoras, mujeres empoderadas, me dijo, Sonia... Vamos a retroceder un poquito, porque ya me está diciendo el cuento, pero yo, a mí me gusta sacar lo bueno, lo bueno. Son más, ahí nos patra un chin-chin. Entonces, comenzaste en tu casita a vender y el vecino aquí, vecino allá. Ajá. En estos tiempos, ¿conocías a Kenny? Que ella me, 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 sí, sí nos conocíamos. Sí, sí se conocían. Sí, nos conocíamos de compra. A ella iba y le gustaban mis pasteles. Ah, ya. El boca a boca, el boca a boca. Ya, su ella te conoció porque agarró una de tus, de tus ventas. Ajá, de mis ventas. Ya. Entonces, Kenny, como mujer emprendedora, te invita... Me invita al primer... Me invita al primer bazar que hubo aquí en Jacksonville. En casa de ella. En su casa. Y de ahí comienza, ¿qué? Ahí comienza el, primeramente, sentirse uno que, que habemos muchas mujeres con los mismos propósitos, emprender, y que con el apoyo de ella me dio esa seguridad, esa confianza. Ay, sí, Sonia, usted puede. Me decía a mí misma, Sonia, usted puede. No sabía cómo... Y Sonia, no. Y ella, sí. Sí. Y tú, no. No, tú que no y ella que sí. Sí, claro. ¿Y qué resultó? No, una... ¿En que sí? Un espectáculo. Un espectáculo que hoy, gracias a Dios, ha crecido bastante. Qué rico. Bueno, yo lo estoy oliendo. Desde acá, ustedes están en su casa, ustedes no lo pueden oler, pero desde que Sonia entró ahí, aquí hay un olor de qué, de pasteles, pequeños... Pastelitos y empanaditas. Y empanaditas. Ajá. Que cuando nosotros regresemos de estos anuncios, quizás tenga la boca llena. Pero no te me vayas, quédate conectado aquí a lo que es tu canal musical, que volvemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!